Vamos a conocer el sureste mexicano Nos encontramos una tarántula Y lo que estamos viendo a mis espaldas es el castillo Que es la construcción más importante Miren lo que me quedo aquí enfrente Buenos días Y nuestra siguiente visita Hoy madrugué porque Les quiero mostrar la vista muy temprano al amanecer de este lugar Estamos en la laguna de Bacalar Más conocida por la laguna de los siete colores La llaman así porque Dicen que da siete tonalidades de azules Y la laguna de Bacalar toma su nombre de El pueblo Bacalar Que está a su orilla Y quiere decir en maya Lugar de los carrizos Lugar de carrizos Y voy a ver si encuentro El acceso público Porque Como en la mayoría de los lugares No en la mayoría Pero en muchos de los lugares Los accesos a las playas Hacia la luz Todo lo que tenga que ver con Con cuerpos de agua Que debería de ser público Porque es un espacio público Pues está tomado por particulares Y ya no dejan el acceso Entonces Pero me dijeron que hay un Lo que le llaman el baldeario Que es el acceso por donde Pueden entrar libremente La laguna de Bacalar En el estado de Quintana Roo Adopta su nombre de hirvado Del vocablo maya Que significa El lugar donde nace el cielo Y es más conocida como La laguna de los siete colores Tonalidades de azules Que provienen de las distintas profundidades La composición de sus suelos Y los rayos del sol Definitivamente Un lugar de visita obligada Y a disfrutar de la calma Y la magia de este amanecer Y ahora estamos llegando A el fuerte de San Felipe En Bacalar Este lugar fue creado O inició su construcción En 1725 Por los evangelizadores Que había en esta zona Y para proteger al pueblo De los invasores De los piratas ingleses Que venían a atacar Y que querían apropiarse De este tipo de lugares Y si es este tipo así De piratas Como piratas del Caribe Precisamente todo eso Se desarrolló En esta zona Entonces Es muy interesante ver esto Que normalmente podemos ver En las películas Y no lo traducimos A que lo tenemos en México Y es parte de la historia Aquí en todo el contorno Podemos ver la fosa La zanja Que protegía los muros del fuerte Y aquí en la parte de arriba Podemos ver Los cañones Apuntados hacia afuera Para proteger De los piratas Y me encanta Me encanta Que este tipo de cosas Que veíamos En las películas De piratas Que es pues Como fantasía Sea algo real Sea parte de De nuestra realidad Y de nuestra historia Y que lo tengamos Aquí en México ¡Cantara! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.